¡Suscríbete al canal! Es totalmente auténtica fibra de carbono, es un material muy muy ligero y bastante efectivo Ya hace rato le estuve poniendo unas cintas que es para hacer lo que pegue mejor por encima de la plataforma Y este señores, esta cochinada que ven aquí es la original, esto es lo que original trae en el carro de fábrica, de planta Que está muy chiquito, es mucho más delgado, pero la neta es que fue un pedo quitar esta goma que ven aquí Fue un pedo quitar esa goma, chavos, del carro, o sea, me tardé como unas 3 horas y media Limpiándolo así con un líquido especial y ya saben todo el rollo, ¿no? Pero ya quedó, ya quedó Regresan los vlogs señores y vamos ahorita justamente a poner este laroncito Y pues ahorita no tenemos chavos, déjenmelo instalar ahorita de una vez, chingues su madre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Chavos, chavos, ahí está Instalado Quedó un poquito separado de un lado o de otro, pero pues no hay bronca Creo yo que quedó bien Aquí vamos a quitar el exceso Ahí está Ahí está, perfecto Ya está Bien Pues ahí está, chavos Ahí está, ahí quedó ¿Verdad, Chester? Venga, cabrón, vien que se va adentro Déjenme, vamos a guardar todo lo que usé ahorita para limpiar el carro Y miren como nuevo También les quiero mostrar Déjenme les muestro, chavos El otro día me encontré un par de suscriptores que les mandó un saludo muy fuerte Y uno me regaló esto Que fue una Es un Pokémon Me gustó muchísimo Lo tengo ahorita como de amuleto de la suerte aquí en el carro Quedó muy padre Y este Y así ando con él Por toda la ciudad con mi Pokémon rondando Y también una taza Déjenme les muestro también la taza Déjenme ir para acá Aquí está la cera que les recomiendo mucho Cera Y abriantador Que no puede faltar ¿Qué pedo, Chester? Ay, perdonen por el desmadre, chavos Esto no había limpiado bien Este, tengo que limpiar Porque ahorita les voy a contar también una noticia por ahí Y quiero que todos ustedes sepan Este, miren, déjenme Esta fue la taza que me regalaron Ay, güey Una taza de Naruto Que creo que brilla en la oscuridad Está muy, muy padre Muchas gracias a este Al chavito que me lo regaló Y bueno, chavos Déjenme les cuento una cosa que pasó en mi vida Que no lo pude poner en el título Para que únicamente la gente que realmente quiera ver El vlog está enterada Señores Ganke Ya cambió su estatus ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Estatus civil? Ganke Oficialmente Ya no es soltero Así es, chavos Yo tengo novia Le voy a presentar Una chica muy, muy linda Es una chica que conocí desde la secundaria Nos dejamos de ver por, pues, muchos años Déjenme ir a la puerta Que no quiero el chisme aquí afuera Y, este, pues, sí Es una chica que me reencontré hace poco Aquí en Guadalajara Se viene a ir para acá Platicamos Tomamos un café Los dos somos fans del café Este, pues, salió bien las cosas Salimos unas cuantas semanas Y, pues, tenemos aquí Eh, ya luego se los presentaré Pero, bueno Pues, ahora sí, chavos Estoy aquí leyendo ¿Qué pedo con el Duxa, güey? Zombies, pajeros del Duxa ¿What? Bueno, amigos, ahí está Eh, yo hasta aquí Me despido, chavos Que están muy bien Eh, fue un mini vlog Pero, pues, ahora sí Para renovar nuestra actividad Queda tanto que les guste a ustedes Amigos, estoy aquí Y me despido que estén bien Comentar, déjenle like Suscríbete al derecho Chao, los quiero un chingo Regresamos con vlogs Cuídense que están bien Chao Chau